Vamos encontrando nuestra postura cómoda de meditación. Cerrando los ojos. Sintiendo la postura. Y vamos a dejarlo todo a un lado por estos minutos. En la sesión de hoy, vamos a explorar tres diferentes formas de soltar, de liberar. Primero, soltándonos en el cuerpo. Comienza por tu mandíbula. Deja que tu mandíbula se suelte. Que se asiente hacia la garganta. Y deja que la garganta también se suelte. Que se suavice. Nota quizá cómo los hombros también pueden soltarse y suavizarse. Puedes moverlos un poco si quieres. Y los brazos también. Y las manos. Deja que el pecho se suavice. Deja que el abdomen se suavice. Suéltalo. Suéltalo. Suéltalo todo. Confiando en nuestro asiento. En el piso. En la postura. Puede sentirse casi como flotando. Una vez más. Revisa que la mandíbula esté totalmente suelta. y deja que esa soltura como que se extienda por el cuerpo. Siente todo el cuerpo denso pero suave. Suelto. Suelto. Ahora vamos a soltar un poco la mente. Comienza notando con lo que hayas venido a esta sesión en tu mente. Puede ser algo que estás planeando para hoy o para mañana, algunos pendientes, algo que estés buscando en la práctica, algo que estés esperando. O que sea que haya por ahí, en forma de plan o de búsqueda, suéltalo. Por estos pocos minutos, sé libre de todo eso. Podrías incluso imaginar un papel con una lista de cosas pendientes quemándose, la tinta disolviéndose, las palabras desvaneciéndose. Gracias. 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 Y si surgen pensamientos, si surge algo de comentarios en la mente, mira si puedes simplemente escuchar las palabras, escuchar el discurso de la mente y dejar que pase. Que se disuelva, desapareciendo en el espacio. Gracias. Y nota cómo se siente estar soltando en la mente, dejando que sus contenidos se disuelvan y desaparezcan. Gracias. Y si surgen de nuevo, una vez más, déjalos sueltos a la deriva. Que se los lleve del espacio y desaparezcan. Gracias. 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 ¿Cómo se siente soltar, dejar ir, dejar ser? ¿Cómo se siente tener un cuerpo que simplemente está existiendo? Y una mente atenta al aquí y al ahora, pero abierta y clara. Gracias. 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 Por último, vamos a explorar soltarlo todo por completo. Dejando ir cualquier intento de meditar correctamente. soltando cualquier necesidad de saber, de notar, soltando la noción del tiempo, soltando cualquier identidad, cualquier sentido de un meditador, por unos pocos minutos que quedan, soltándolo todo por completo, descansando en una especie de amplitud ilimitada, que no es realmente personal y que es intrínseca al momento. Lo que sea que estés reconociendo, simplemente mézclate con ello. Disuélvete ahí, en ese espacio, quieto, de conciencia, abierto y claro, amplio y espacioso. Descansando en la amplitud de la conciencia. Gracias. 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 Poco a poco. Poco a poco, puedes ir trayendo algo de movimiento en las manos, en los brazos, en tus piernas. Puedes hacer un estiramiento en tu espalda. Y simplemente continúa con tu día. Gracias por practicar con nosotros. Confío en que estás encontrando valor y utilidad en estas sesiones. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Gracias. 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 Gracias.